Buenas tardes, no son horas, lo sé, no es obligatorio ver el vídeo en directo, lo puedes ver luego en diferido, pero es que yo estoy esperando una visita y he dicho, oye, esto que estoy viendo, que tanto me gusta, no es justo que solo lo esté viendo yo, porque esta vivienda no ha salido en venta, no la has visto en portales, no hay fotos, no hay vídeo, no hay anuncio, te la estoy enseñando por primera vez aquí, a ti, bueno, a ti y a las personas que se están uniendo, que desde aquí os mando un saludo, y me voy a venir a la puerta para enseñaros, uy, mira, nunca había visto que tenemos aquí vecinos, tenemos ascensor, venimos por aquí, ah, previamente os digo, que mal lo estoy haciendo, hemos dejado el coche aparcado en el garaje, hemos cogido nuestro ascensor, hemos llegado a la segunda planta, nos hemos asomado, hemos visto el jardín, los pinos, las flores, las plantitas, hemos charlado con los vecinos que tenemos, algunos son españoles, otros son ingleses, y ahora sí, hemos llegado a nuestra vivienda, una vivienda de construcción bastante reciente, una zona muy cercana a la playa, a un paso del mar menor, y la vivienda tiene un espacio principal, comedor-cocina, con esa maravilla de terraza, y hacia el otro lado, además del baño, lógicamente tenemos dos dormitorios, ambos dobles y ambos con armarios empotrados, una zona de recibidor, que no es muy habitual aquí en la playa tener una zona de recibidor, pero en este caso lo tenemos, y empezamos la visita por aquí, home sweet home, imagínate llegar aquí a pasar tus vacaciones, o imagínate, por qué no, viviendo temporadas, o imagínate comprar esto y ponerlo en alquiler, ya lo tienes todo, esto es un Airbnb, con su microondas, el tostador que lo he guardado, su cafetera, la vitro, nevera, todo equipado, todo funcionando, aire acondicionado, frío y calor, y todo en perfecto estado, es más, los propietarios han estado aquí hasta ayer, ya se han marchado, ya hay en el invierno, ellos son del norte, y es cuando nos han dado las llaves y nos han dicho, chicos, a ver qué se puede hacer, y aquí estamos nosotros, enseñando un salón súper luminoso, posibilidades muchísimas, la cocina integrada, con nuestra mesita, aunque también te digo, nunca vas a comer ahí teniendo esta terraza así de maravillosa y así de estupenda, y además este piso es un piso afortunado, porque justo enfrente nos podían haber hecho un bloque, podríamos tener un vecino que nos tapara, que tendiera su ropa, que dejara su bicicleta, pero no, tenemos una casita de una sola altura, así que podemos ver hasta el atardecer, hacia ese lado vemos el pino del jardín, que ahora os lo enseñaré, y esta es la calle Conde Romanones, podéis identificar el piso porque tiene su cartel de ese vende, uy, estoy viendo aquí plantitas, eso siempre me gusta, quiere decir que tenemos buenos vecinos, hola, qué bonito lo tienen los vecinos, bueno, pues fenomenal, nosotros de momento tenemos nuestro césped, nuestro tú y yo para salir aquí a tomar un café, y nuestro sofá preparado por si queremos echarnos una siesta, yo quitaría la vitrina y pondría una televisión ahí, todo lo grande que es, y además como ahora hay tanto teletrabajo, tienes el sitio preparado, solo tienes que llegar, conectar tu ordenador y tienes hasta la impresora, que si la quieres yo creo que te la dejan incluso, y una vez que hemos visto la zona principal, os voy a enseñar la zona de noche, ahora dejo para el baño, lo dejo para después, por este pasillo, los dos dormitorios, ambos dobles, y este que es el más pequeñito, aún así tiene un tamaño estupendo para una cama doble, con armario empotrado, vestido, con cajones, la cama súper cómoda, y doble ventana, ¿qué queremos ventilación? Pues abrimos esta de aquí, ahí, ¿qué queremos más? Pues abrimos esta otra de allá, y mucha luz porque la ventana es súper bajita, y podríamos estar prácticamente desde la cama, viendo la calle, y siendo conscientes de si llueve, si no llueve, si hace frío, o si hace calor. Tenemos espacio para una cómoda, y bueno, para todo lo que queramos. Mira que el detalle de las puertas, lacadas en blanco, las manillas, que no son doradas, son ya cromadas, que eso siempre gusta, y aquí repetimos el mismo esquema de ventana, doble, tenemos televisión, puesta ahí en la parte alta, y en este caso tenemos dos camas, podemos poner una cama principal, podemos poner dos camas, podemos poner una litera, bueno, esto tiene que venir Juan Amar y darle ya su toque mágico, que ella deja caer la manta mucho mejor que yo, pero para que veáis lo amplio del dormitorio, y sobre todo, quiero enseñaros lo tranquilo, porque si abres la ventana, esto es un sueño, tenemos naturaleza, tenemos ese jardín maravilloso que hay en este residencial de calle Conde Romanone 22, con estos pinos que han crecido, que ya no nos tapan, que ya no nos hacen sombra, y que tan bien cuidados están. Me falta enseñaros el baño, porque una casa como esta se merece un baño como este, en el que tenemos ducha, con su mampara, baño con ventana, porque oye, todos usamos el baño para lo mismo, y quieras que no, en un momento dado, o un poquito de ventilación extra, no viene mal, y no me digas que esta ducha no es una maravilla, si esto es un spa, además es un baño tan amplio, en el que tenemos también un armario, dime tú, ¿cuántas casas te he enseñado, en las que podemos meter un armario, escobero, para guardar el papel higiénico, las toallas, pocas, pocas, y luego además tenemos también bidet, que nos consta que el bidet, es algo muy importante, para muchas personas, dicho esto, le doy la vuelta a la cámara, os digo que esto está en preventa, probablemente no salga en venta hasta enero, porque nosotros nos marchamos de vacaciones, y no vamos a sacar una casa en venta, para no poder enseñarla, pero si estás interesado, o sabes de alguien que quiera, algo así, tipo playa, tipo verano, o para vivir, porque este residencial, vale para las dos cosas, con plaza de garaje, incluida en el precio, dentro del mismo edificio, en sótano, y con ascensor, 633-068-954, si quiere hablar con Juan Amari, o 634-543-374, si lo que quiere es hablar conmigo, que nos mande un whatsapp, o por aquí directamente, un mensaje por Instagram, quedamos, y lo vemos, y yo me voy a quedar aquí, tomándome mi café, que es la hora, y te agradezco que hayas visto el vídeo, chao.